hola hola qué tal estáis bueno venga vamos a hacer el vídeo del miércoles preferia que ya está aquí bueno os quería enseñar esta bomber que yo me he quedado que me encanta ya me quedan muy pocas así que atentas a la bomber que se van corriendo bueno empezamos por el traje de cebra morado este color si no lo tienes lo tienes que tener es brutal súper bonito esto te hace la forma de un mono da hasta una talla 48 y con un cinturón que me lo dijo una amiga mía queda espectacular se lo quedó y es verdad que le combinamos un cinturón ahora mismo este en color naranja y vamos queda espectacular bueno la que esté buscando todavía algo para el pescadito un cuerpecillo mirar este es un vestido que me queda por aquí está ya pequeñito para las nenas que se quieran vestir así súper bonito con neopreno en la parte de la falda súper vistoso una talla 36 34 36 una faldita corta que me queda en plan lentejuela también muy chula para cualquiera de nosotras que es súper mona y este cuerpo que me encanta mirar chicas te da un poquito más de talla está una 40 y con un volante pemblum ahí que queda súper guay para cualquier pantalón ya está vestida luego le pones un kimono ya voy que precisamente hoy os quiero enseñar los kimonos que me quedan bueno os voy a enseñar también esto son conjuntos muchas de vosotras queréis conjuntos de pantalón así útiles con guardapolvo casaca vale queda súper bonito mirar que monada incluso luego suelto independiente también queda muy bonito para cualquier cosa que tengáis vosotros así este también me encanta mirar en tono rosa mirar qué bonito con un lencero naranja ideal y este me parece súper bonito esto es lo más bonitos que tengo porque es muy vistoso también vienen comuniones por ahí vienen muchas cosas que tenéis que arreglar bueno como estoy con los últimos lunares que tengo por aquí mirar estas faldas estas faldas ya se venden sueltas vale salen a 20 así que no te quedes sin una falda porque son preciosas son satinadas esto te da luego un mogollón de movilidad luego con tus cuñas para ponértela para tu día a día y tienen elástico por detrás vale super bonita más o menos pues de una a 38 a una a 42 o así bueno las rebecas rojas ya sabéis que esto todavía hace friquito con las mañanas y en fin estas cosas quedan súper bonitas mirar los collares también son súper bonitos me encanta un collar rojo de eso me voy a plantar yo esta blusa que muchas de vosotras me estáis preguntando para regalos para las madres ahora el día de la madre pues mira este color es súper agraciado te pinta los labios rojos y favorece a todas así que muy mona y otra que queda muy bonita mirar que tengo también la naranja que esta naranja la tengo yo súper chula y la rebeca verde tipo kimono súper bonita por último os enseño la rosa chicle que me encanta mirar qué bonita la combinación de rosa fluor con fucsia y luego la fucsia que la tienes combina también con una normal mirar la de las zapatillas que graciosa es veis que también camisetas quedan muy bien y ahora voy a enseñar kimonos que estoy con la alergia fatal y sigo con la alergia que ahí estoy bueno esto es una camisa pero sirve de kimono hace las veces de kimono muy fácil simplemente es ponerla abierta como sobre camisa y es que queda chulísima esto para las que tenéis talla grande que estáis buscando así algo para que oscura a mí me parece súper elegante para que os hagáis una idea pero veis mirar te pones el cuello levantado el cuello así y simplemente es taparte un poquito los hombros queda súper estilosa tiene una forma que es divina tiene un elástico aquí que también te lo puedes subir y luego de camisa que ya me bueno pero a mí realmente me gusta abierta con un lencero me parece brutal de precio se queda súper bien así que no te descuides y pídetela si te hace falta porque hay muchas que se la llevaron en blanca y en este rosa fucsia es una cosa que ahora para primavera pues te da mucho mucho rollo la verdad entonces este blusa kimono me decís esa blusa kimono fucsia y yo lo busco bueno último chalequillo en blanco masculino en blanco que me queda mirar qué bonito con los tonos crema con un tono crema queda espectacular porque van las mismas gamas de colores y es como que te da luz super bonito este kimono fucsia que tengo por aquí que también es una pasada de bonito es más tipo chaquetita súper súper bonita y súper rollo las bomber que las bomber no te pueden faltar yo tengo esta qué bonita es la más abierta mirar que está abierto queda súper mono también tanto kimono pues mira si estás cansado en kimono una bomber en tu vida queda súper guay esta es monísima luego hay otra cosa que me gusta mucho que son las chaquetas también la voy a probar para que la veáis porque muchas veces cuando la hacéis puesta es cuando os llama la atención bueno las últimas faldas satinadas también esta falda satinada me gusta mucho porque ya sabéis que la tengo también en bucambilla tengo alguna por ahí y poco más y una estampada creo que me queda también las faldas satinadas este año si no las tienes las tienes que tener y esta me encanta mirar esta soy yo a ver si es que estas cosas me encantan porque te lo echas por encima luego si no quieres te pones aquí una comilla te la quedas suelta y bueno mirar qué mono veis súper chulo otra que es muy bonita es esta esta es la típica cubre brazos están más de madre pero queda muy bien para el tema ahora que viene de comuniones y tal lo puesto con un lencero para que veáis que es súper bonito porque te cubre ahora voy a enseñar otro que me gusta mucho que es este mirar este os lo he enseñado varias veces pero es que yo no sé que hasta aquí este kimono todavía un kimono burdeos es lo mejor que hay mirar además los kimonos va simplemente cubriendo el hombro luego ya por los demás queda súper bien mirar qué bonito este es una pasada además es cómodo esto está en verano te pones tu mono negro te pones lo que tenga y queda súper bien bueno pues este es otro ahora voy a enseñar uno que tengo más grande que es este este es para más talla o para más elegancia las dos cosas sirven porque mira si lo quieres para un evento un poquito más arreglado además te pones aquí un imperdible que queda súper bonito y entonces como que se te queda abierto de muy elegante no llega a las manos siempre quedan libres que a mí eso me encanta y bueno queda muy bien y ese mismo este mismo modelo os lo voy a enseñar en color camel es muy bueno mirar el camel tiene pero elegancia elegancia además para las que sois más altas y tenéis más cuerpo este os luce mucho es más grande que un vero queda muy bien bueno si queréis una cosa un poquito más informal estos blancos también son muy bonitos color hueso un poquito satinado por el filo queda muy bien y este es un poquito como más el ahora este es el que tiene estampado como de cebra veis y es muy bueno me voy a probar también para que lo veáis porque muchas veces viéndomelo a mí os hacéis una idea pues muchas de vosotras me conocéis en la vida real como yo digo y sabéis como soy más o menos entonces mirad tiene mucho juego también me encanta este es muy mono y ya por último me quedan dos que os tengo que enseñar que son los más normalitos entre comillas mirad es este igual es negro pero más cortito y este que es el crudito color hueso que va también con él con el lente de los juegos una pasada bueno pues eso es lo que os enseño hoy deciros que tengo rebaja en todo que las que quieran que me digan que yo le hago un vídeo plan 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 rapidísimo bueno besitos chicas la bomba guapísima adiós